Me enamoré de tu alma, tu prisa, tu calma, tu ruido en la noche que me hace reír Dormí de tus brazos, tu amor a distancia, porque no hay distancia que aleje de ti Habla como el cobreído, bajando a tu pido, dejando perdido por venir lejos Recuerda esa noche, en esa tormenta, mi tejida fue como el sal y el sol Seguro que me enamoré, me enamoré con los circuncidios Me dejó como antes de ser contigo, y también me dejó de otro corazón Me enamoré, me enamoré de lo que no vivió Yo quiero amar al cante repetido, soy vestido como nadie conmigo Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré Te juro que si me dejas, mami, no te dejas suena Tuyas formas diferentes, pero eso es lo que me enamoré No despedes yo dejo, eso no se llama guay Si se nos filtra un video, todo el maestro equivale Que no sobra la ropa, si mi yo tu boca la quiero besar de una vez Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré con los circuncidios Me enamoré, me enamoré, me enamoré con los circuncidios Y también me dejó de otro corazón Me enamoré, me enamoré de lo que no vivió No quiero amar al cante repetido, soy vestido como nadie conmigo Como lo hizo contigo Seguro que me enamoré, me enamoré con los circuncidios Me enamoré, me enamoré, me enamoré con los circuncidios Y también me dejó de otro corazón Me enamoré, me enamoré, me enamoré de lo que no vivió No quiero amar al cante repetido, soy vestido como nadie conmigo Como lo hizo contigo ¡Gracias!